¡TECNOLOGÍA! Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo Ramón Álvarez Abreu. Él es vicepresidente de aplicaciones de Oracle México. Ramón, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente, Luis Miguel. Encantado. Siempre es divertidísimo platicar con ustedes por todo lo que van logrando, los éxitos que van teniendo, pero también todas las innovaciones que van presentando. Ahorita vienes desempacando prácticamente de su evento mundial en San Francisco, el Oracle Open World. Sí, mira, un evento impactante, te diría. Es la palabra, sería impactante. 67 mil asistentes, centenares de clientes de México que se tomaron el tiempo de ir a San Francisco. Y la revolución de anuncios que hubo, mucho enfocado a lo que era tendencia y ahora es una realidad, inteligencia artificial, learning machines, todos estos conceptos, internet de las cosas. Y eso aplicado a los negocios, aplicado a la vida diaria de los negocios. Entonces, impactante porque todos vemos cómo es lo que hablábamos hace años, ahora es realidad, todo en la nube, soluciones de tecnología que hacen posible negocios que antes no existían. Completamente. Y ya hablábamos desde el 2016 cuando vino Javier y luego también a principios de año que veniste tú. Justamente todo ese esfuerzo, Oracle, dándole cada vez más soluciones nube a todos sus clientes. Pero también a lo que platicábamos antes de entrar a la cámara, que justamente ustedes siguen ofreciendo, pero ya no se trata de tanto de lo que ustedes ofrecen, sino lo que les están pidiendo los clientes. Sí, los clientes nos piden innovación pura, transformación digital, cómo hacer negocios innovadores a cara a sus clientes, lealtad, lealtad hacia sus clientes. Es un mundo ahora de consumidor, ya no es del proveedor. Y en ese sentido, mucha innovación hacia cómo hacemos más efectiva nuestra oferta al consumidor, uno a uno. Y de eso nos piden, nos piden automatizar mucho robots, chatbots, sistemas que se autoadministran, que baja el costo de operar. Y muchísima innovación enfocada al cliente y a la productividad financiera. Completamente. Oye, el primer trimestre del año, regresaron la barrera a los 9 mil millones de dólares de facturación. Y en particular, crecimientos de más del 60% en soluciones cloud, más del 50% en lo que es internet de las cosas, etc. Platícanos. Bueno, ya me robaste la nota, pero sí, espectacular. El crecimiento gigante. Oracle hace años decidió mover toda la compañía de la nube. No es una decisión fácil. Y hoy es la realidad. Hoy empezamos a gozar de esas decisiones. Y hoy los clientes que van y fueron a este evento y regresaban, decían, bueno, nos queda claro que no, ya no es si voy a la nube, ya no es si hago inteligencia artificial, sino cuándo. ¿Cuándo? ¿Y cuál es el path adecuado o el camino adecuado? Y ayúdenos a, nosotros les platicamos la estrategia del negocio y ustedes nos ayudan a los cómos y cuál es la correcta secuencia para hacerlo. Pero nadie tiene dudas. Impresionante. Completamente. Oye, y así como se puso justamente todos estos acrónimos como SAS, ¿no? Software as a Service, etc. También hay uno en particular que es datos como servicio, que ustedes empujan mucho. Platícanos acerca de eso, porque eso también es una revolución, porque es justamente el explotar los datos es lo más importante que hay. Bueno, el santo grial, los datos. Hoy las compañías seguramente y en algunos años valen más por los datos que tienen y la información que tengan de sus clientes y cómo lo monetizan y cómo lo llevan a dar mejores servicios que nunca antes se había visto esa capacidad. Entonces, Datas a Service lo que permite es, señor cliente, tú tienes, quieres ir a cierto mercado, quieres ir a ofrecer tales cosas y no sabes exactamente cómo segmentar a estos clientes o no tienes toda la información que requieres para tus estrategias, nosotros la probemos. La probemos como un servicio. Ok. Olvídate de la sofisticación de conseguir tu banco de datos y tu base de datos para ir alimentándola. O sea, nosotros somos trillones de cookies almacenadas, que podemos decir cómo se comporta un cliente en la red, qué compra, qué no compra, a dónde se mueve. No sabemos el dato exacto. No podemos revelar ni quién es la persona, no lo conocemos, pero sí los comportamientos. Y eso se hizo un boom bestial en las áreas de marketing, en las áreas de servicio al cliente, en definir productos a futuro en base a los comportamientos de los clientes del hoy. Completamente. Y todos esos datos justamente es luego donde ahora ha surgido también esta nueva posición cada vez más relevante dentro de las organizaciones. Antes había el Chief Marketing Officer, el Chief Financial Officer, y ahora hay el Chief Intelligence o Chief Data Officer, ¿no? Bueno, sorprendente. Reuniones únicamente para Chief Data Officers, donde veían todos, empezaron a hablar un lenguaje que no todos entendíamos porque datos, cómo se manejan, la homologación de la información, cómo pueden potencializar. Ya se creó áreas completas en las organizaciones para hablar solamente de ese tema y como un tema estratégico reportando la alta dirección. Eso también es sorprendente. Completamente. Sí, ya están en las altas esferas justamente empujando los negocios. No es nada más proveyendo infraestructura y las herramientas, sino impulsando lo que van a hacer los negocios hacia adelante. Quien quiera entrar en contacto con Oracle y toda la variedad, la gama de soluciones que ustedes ofrecen, que es inmensa, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, es muy fácil, www.oracle.com, y de ahí entran a la sección de Latinoamérica, México, y toda esa oferta de productos y servicios la tenemos en México. México es uno de los principales países que hace este tipo de innovaciones, proyectos muy sofisticados, lo cual habla bien de México, ¿no? Ahí vamos, estamos a la vanguardia. A todo dar. Perfecto, Ramón, pues espero que te volvamos a ver pronto con mejores noticias, de nuevo, que cada vez son mejores, pero bueno. Muchas gracias. A todos, gracias por acompañarme. Hasta luego. Gracias. Amigos, fue Ramón Álvarez Abreu, él es vicepresidente de Aplicaciones de Oracle de México. Vamos a un corte y al regresar estará conmigo Luis Pablo Pérez, él es coordinador de marca de Chivas Regal. Regreso en dos minutos. 年ację. Gan. Música. 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 Gracias por ver el video.